Hacía mucho tiempo, y di demasiadas vueltas, pero volví, volví a esto que para mí es mi casa. Empecé a los 13 años en Central, en la ciudad deportiva. Estoy, bueno y se lo les he dicho a los dirigentes, muy contento con lo que es acá, en Arroyo. Realmente el predio para trabajar es, realmente es muy bueno. Tenemos canchas muy buenas, tenemos un lugar de entrenamiento acorde con lo que es la historia de Central. Así que realmente estoy muy satisfecho y muy contento de volver a mi casa. Patón, por un lado preguntarte, ¿qué te genera hoy ya de tenerlo, después de algunas dudas que hubo sobre su continuidad a Marco Rubén desde el arranque? Y por otro lado preguntarte algunas palabras, una referencia al respecto de Pablo Ferrari, quien anunció su retiro. Bueno, lo de Pablo es una decisión que tomó él. Obviamente que la respetamos todos. Sabemos de su trayectoria, lo conozco mejor que nadie porque lo vi jugar hasta las inferiores. Así que, pero es una decisión que tomó él y la respetamos, obviamente. Lo de Marco me pone contento, estuve hablando ayer con él, bastante, y realmente lo vi con muchas ganas. Y eso me pone contento porque para mí es un referente de este plantel, se lo dije. Y yo creo que empezó a trabajar pensando en eso. Lo que dijimos es que vamos a tratar de armar un equipo para que él, como centro delantero, nos ayude a recuperar la efectividad que siempre tuvo. Así que vamos a tratar de hacer un equipo para que eso lo ayude a él. Bueno, estamos en vivo para de 12 a 14. En la temporada anterior se habló mucho de una posible dupla delantera entre Marco Rubén y Sanpedri, que quizás no dio los resultados esperados. ¿Pensás en esa dupla o tenés otras alternativas en mente también? Hay otras alternativas, pero no lo descarto. Esta regla también, al amor podemos jugar con dos puntas. No lo descarto. Bueno, tenemos en Costa Rica dos partidos amistosos que vamos a probar. Cuando vengamos acá seguramente vamos a tener uno o dos partidos también amistosos, o a lo mejor más, y ustedes lo van a ver. Vamos a ir probando y vamos a ver cuáles son las mejores opciones que vemos en la práctica para después tomar una decisión. No quiero ser tan determinante y decir que vamos a jugar con ellos dos porque puede ser que juguemos con un solo punta y a lo mejor un volante más ofensivo. Eso lo vamos a ir viendo a medida que practiquemos, ver los entrenamientos y los partidos amistosos para después tomar la decisión. Muy bien, la pregunta de Juan Pedro Alear contestada por Edgardo Bausa, que ha sido presentado, está presentándose como el técnico de central en esta nueva etapa. Después volvemos.